Dios está aquí Tan cierto como el aire que respira Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le canto Él me puede oír Jesús está aquí Tan cierto como el aire que respira Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le canto Él me puede oír El Espíritu está aquí Se siente su presencia entre nosotros Él es que nos alienta, santifica hoy Se siente su presencia de amor Santo, Santo, Santo Mi corazón te adora Mi corazón solo sabe decir Santo eres tú El Espíritu está aquí 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 El Espíritu está aquí